Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Lo más bello que va a haber hoy. Lo más lindo que parió Santo Domingo. Lo más lindo que parió Santo Domingo, es verdad. Lo más lindo que llega a sus ojos. No, ese no es Lambón, ese no es Lambón. Él hace reconocimiento. Él reconoce mi belleza. Qué diferente. Ahora, ustedes son Lambón. De modo que es lo más bello que llega a su pantalla. Lo más lindo que van a ver hoy. Ustedes tienen que cerrarme la puerta de ese pájaro. Me tiene harto. ¿Dónde está la Rosana esa? ¿Cuál es la de la Rosana? Bonita. Qué bonito va a estar eso. Elegante. Se puso la corbata que le regaló a la comunidad. ¡Ey! La comunidad me dio... La comunidad me dio esta corbata. Qué cara, ¿eh? Hicieron una coleta. Una coleta entre todos. Y cara que es. Esa net... Cara, más cara que el carajo. Esa coleta que se hicieron de todas. Cuando me dijeron que era para usted, salió uno borrando. Sácame ese hombre de aquí. Una reunión entre todes. Entre todes. Entre todes. Entre todes. Al más espléndido también. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí. ¿Acaso es un hombre más bello que yo? Más lindo que yo. Más espléndido que yo. Más caro que yo. Lo dudo. Lo dudo. ¿Ustedes saben que? A mí me gusta siempre ponerle lo que... Algo de las redes. Porque hay cosas en las redes que no se ven en el medio. Por ejemplo, la gran mayoría de las mujeres comunicadoras venden una imagen en las redes que no la tienen en otro lado públicamente. Y a mí me gusta ver la evolución de sus cuerpos en traje de baño y ver cómo visten. No ver los cuerpos, porque yo no soy lujurioso. No, no, no. Ni me estoy fijando en eso. No, no, no. No es como ese viejo simarista que hay. Sí, sí, sí. El talfauto ese. El talfautino ese. Él busca todas las cosas. Miren aquí lo que la tiene. Miren esta. Ahí está. Miren cómo le quedó el traje de baño a Karol Brito. Miren qué traje de baño. ¿Qué traje de baño? ¿Eh? ¿Qué traje de baño? Un traje de baño. Miren ahora a Karol Igaquino. ¿A cuál le queda más bonito? Elija usted. Yo, a mí me tocase, si a mí me tocase elegir, ¿eh? La declarar empate. Empate, sí, sí. Porque todas se ven muy bien. Ahí está el viejo a Karol Igaquino como a Karol Brito. Mira, miren ahora esta. Para que vean. Miren ahora cómo está Jerry Blanco. ¿Eh? Miren ahí. Eso. El que no conoce el cuerpo de esa comunicadora, ¿por qué no quiere? ¿A ver? Porque todo el tiempo salen en traje de baño. ¿Verdad que sí? Y se ve muy bien. Está muy conservada. Miren ahí cómo se ve la Miss República Dominicana, ¿verdad? ¿Eh? Esa es la... Sí, la Flyer, la Miss República Dominicana. Miren qué bella está. David, 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 a Falo. A Falo. ¿No? A Falo. A Falo. Ok. Miren cómo se ve de bella, cómo se ve en traje de baño. Y yo me fijo nada menos traje de baño. Sí. El que quiera ver otras cosas que lo vea. Sí. ¿Eh? Pero si miren ahora, miren a Luz García, ¿quieren ver un cuerpo más bello que ese? Que no me ha invitado ahí a los cuerpos hot. Que tengo que ir a los cuerpos hot para mostrar el mío. ¿Eh? Pues sí, ese Luz García tiene otra infautiva. Miren ahí, miren ahí ahora esta. ¿Eh? Esa quiere a la Carolina TV. Miren el tatuaje. Pero ese es un gran traje. ¿Qué tatuaje tú estás mirando? ¿Qué es el homoplato? ¿El homoplato? ¿Estás mirando la piscina? No, yo estoy viendo el homoplato. ¿Y qué sombrero? Mira, hay una palma muy bella allá atrás, ¿eh? Está buena que ven. ¿Ves? Miren esta hora. Compárenla con Karol G. Esa es la imprescindible de las redes. ¿Verdad? Es la imprescindible. Ahí está la... Miren ahora aquí. Esta es Gaby Melo. Gabriela Melo. La gran comunicadora también. De modo que ahí están, en traje de baño, a ver a cuál le queda mejor el traje de baño. Yo creo que a todas les queda bien. Y debo decirle, sin temor a equivocarme, que son cuerpos absolutamente naturales. Cuerpos sin nada de artificio quirúrgico. Ahora, la que diga que son artificiales, que tienen cirugía, eso es envidia. Porque esos son cuerpos naturales. Y son de ella, porque ya lo pagaron. ¿Pueden entender? Son cuerpos... Son cuerpos... ¿Qué? Bien, como es costumbre los jueves, tengo una invitada especial. Viene de Santiago de los Caballeros. La Hidalga ciudad. Así es buena. Dejen de la B. No le va a dar nada. No le va a dar nada. Esperando el Sancocho. Se van a quedar sin fondillo. Pero él lo ha sentado, parado. ¿Y por qué? No, no está caña, es que no le gusta. Es un problema de cultura. Al astro de la comunicación de Santiago. Bellísima, bellísima, Brenda Sánchez. Venga por aquí, bella, preciosa. Hola, ¿cómo está usted? Bueno, después de ser desacredite, no importa. Bueno... Él es lo más bello y yo soy lo más refrescante que usted va a ver. A partir de esta hora. ¡Ay, ay! ¡Claro que sí! Bueno, usted anda el año con cojo. Él tiene que comer. Ya no quiero hablar mucho, no vaya a ser, tú sabes por qué. No, 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 usted puede... No, 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 espérese. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Oigan, suelten, usted puede hablar lo que usted quiera. Después dice que yo hablo con provocación, pero yo no provoco a nada. No, usted me tiene una mala fama porque usted no va a dejar que yo encuentre el hombre de mi vida. ¿No me diga? Claro, porque usted me pregunta. ¿Quién quiere ese sujeto que anda por ahí? Un amigo, por Dios, un amigo. Señor, ustedes miren. No, 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 porque... Uno no sabe, uno no sabe, ¿verdad? Uno no sabe que está chivo. Uno no sabe. Claro, claro. Pero nada, lo importante es que estamos aquí desde Santiago, desde el paraíso del país para toda República Dominicana. Siempre hay esperanza, para todas las edades hay sus compañeros. Bueno, Lula se casó. Lula da Silva acaba de casarse. Sí, sí. Leonel Fernández anuncia que se va a casar también. ¿Leonel Fernández anunció que se va a casar? Bueno, fue una sugerencia que dijo que podía tener una primera dama en caso de llegar a la presidencia de la República. Bueno, él debiera, pero... No voy a decir lo que estoy pensando. Pero nada, él es de los solteros más codiciados. Tú sabes que la lengua mata gente también. No, no, no. Con respeto. Él tiene derecho a casarse, claro que sí. Sí, él estaba diciendo que él está soltero, tú sabías. Sí, sí. Bueno, es de los hombres solteros más codiciados en estos momentos, porque puede ser un futuro presidente. Entonces, todas las mujeres, tú sabes que le van a quedar ricos. Tú le estás dando escoba a él. No, para él no necesitas escoba. ¿Para cómo viene como el partido de él? No, no. Se está tirando de este mano. Hasta la ropa la trajo. No, este color está de moda. Acuérdense que no, yo quiero a todos. A Don Hipólito, a Leonel Fernández, al señor Danilo Medina, a Binader también, que es mi presidente, el presidente de todos. El amor da para todo el mundo. Esa es una buena fórmula. Claro. De estar tranquilo y con todo el mundo. Soy una ciudadana cualquiera. En estos momentos, ahora el 24, usted vuelve y me pregunta. Ah. Porque yo soy política independiente. Cuando se acerca el 24, hablamos. El 24, usted me pregunta y yo lo puedo contestar. ¿Cómo está Santiago, dime? Pues mira, Santiago está súper bien. Como siempre digo, pues de gente, un trabajador y con mucho valor. Obviamente ayer entró mucho calor, mucho humedad por el polvo de Sahara en toda República Dominicana. Pero con muchas actividades. Se está activando ya a fin de mes, bueno, a principio de mes, vienen dos grandes actividades, que es Expo Turismo, que es para el área de turismo, que abarca un sector grandísimo. Y viene también lo que yo hablé anteriormente, creo que una semana pasada, el Dominican Cigar Fest, que es por primera vez en Tamboril, una gran feria de tabaco a nivel no regional, nacional, con invitados nacionales e internacionales. Ahí va a haber un derroche de todo, porque toda la noche va a haber mucha música buena. Y por supuesto, ahí usted va a encontrar todas y las mejores marcas de tabaco a vida y por haber. Y uno que otro artista internacional, que sorpresa, pero yo no puedo decir quién es bien, pero viene. Ahí va a estar Sergio Vargas. Sí, Sergio Vargas. En la noche final, guau, son brazos van, que va a ser un cierre. Son fumadores de tabaco. Claro, claro, claro. Son grandes fumadores. ¿Tú sabes que Tamboril es el único pueblo del país que no tiene desempleado? Es bueno, pero es que con... Tamboril no tiene desempleado. El que no trabaja en Tamboril es porque no quiere. Eso es verdad. Tamboril está lleno de gente trabajadora. Y de fuente de trabajo. Y de fuente de trabajo, porque ahí está la cuna del tabaco. Hay mucho trabajo y en otros trabajos también más. Pero obviamente la cabeza de don Radamés Rodríguez, que es el presidente de la Asociación de Tabaqueros, que reúne este grupo de tabaqueros y que por primera vez se hace en Tamboril y va a ser espectacular. De primera. El montaje lo está haciendo una compañía de fuera y yo vi todo lo que va a pasar. Y de verdad que hay que ir a verlo. Ok, bueno, yo espero que Radamés me mande mis cajas de tabaco. Claro, claro que sí. Sí que me la mande, que no se haga el que no se haga. Ay no, don Radamés es un hombre espléndido. Bueno, no ha sido espléndido conmigo. Bueno, pues conmigo sí, con todo en su alrededor. Hablaban hace un momento del polvo del Sahara. Ya entró. Y el Sahara está muy lejos. El Sahara está en África. Sí. En África del Norte. Bueno, está en lo que comprende la región del Macré. Ahí está Libia. Le invito, hace el desierto. Claro. ¿Entiendes? Los árabes, los cosos, el desierto es muy grande, muy grande. Es inmenso. Pero ya entró el polvo ayer y se sintió. Marruecos tiene parte del desierto, Arabia tiene parte del desierto. Aquí tenemos Baní. Egipto tiene parte del desierto. Aquí tenemos en Baní las dunas. Aquí tenemos las dunas. Sí. Pero las dunas se las están cogiendo. Sí. Ay, señores. Las dunas se las están cogiendo. ¿En serio? A espaldas de la sindicatura de Baní. Pero no, y Medio Ambiente, ¿dónde está? ¿Quién sabe? Están trabajando en eso. Están trabajando. Sí. En una comisión. Están en una comisión. Señores, por Dios. Hubo un alcalde, hubo un alcalde de los acarricos que tumbó, los alcalde de los acarricos enteros, todos los alcalde de los acarricos. Y Medio Ambiente. Llegó hasta la capital tumbando árboles. ¿Y Medio Ambiente? Está trabajando en eso. ¿Qué está trabajando en eso? Señores, déjame yo callarme mejor, así que estoy yo. El alcalde que no se encuentra los palos que tumbó. No, pero Orlando, que es el ministro, Orlando Jorge Mera, ¿está trabajando o no? Está trabajando. Sí. Está trabajando. ¡Ay! Mira, me gusta el tema nuevo de ilegales, está buenísimo. Muy bueno. Comiendo callao, un tema muy dominicano y muy chulo. Tú sabes que lo ideal es comer callao. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque el que hace ruido comiendo fácilmente se lo quitan. Sí. Y me deja... Pero no, pero a veces es bueno que si usted tiene una pareja o alguien que le guste, usted exhibirlo también, ¿no? No, no, no. O callao. Claro que sí, por ejemplo... ¿Cómo le gustó? No, no sé. ¿Cómo le gustó a ustedes? A mí mucho dicen no, porque ese hombre... O sea, que usted come callado. Yo como callao, pero el público siempre se da cuenta. Hace ruido porque, mire, por ejemplo, estoy hablando del desierto de Sahara. Yo conozco el desierto de Sahara más que la palma de mi mano. Exacto. Le he andado a pie, en camellos, de todas formas. En todo, de todas formas. En helicópteros, de todas formas. Tengo que decirlo. Sí. Claro. Porque si la mano, sé yo, no tiene gracia. Además, para que otros aprendamos de todo eso. Para que los otros aprendan. Claro. Ahí no se come callao. No, ahí no se come callao. No, en el desierto. En el desierto. Mira, a propósito, en Santiago hay un grupo de choferes que se está oponiendo al monoriel y al nuevo sistema de transporte. Sí, qué bueno que toque ese tema. Y esos choferes debían desistir de esa actitud. Porque por ese grupo de choferes que no son tantos, incluso han arrastrado a la familia hasta esa protesta, pues usted no puede parar el desarrollo de Santiago. No puede congelar en el tiempo el desarrollo de esa pujante ciudad de Santiago. Porque a un grupito de choferes quieran seguir congelados en su concho. Que se integren al nuevo sistema. Mira qué belleza. Mira qué belleza va a estar ahí para desarrabalizar. Eso es modernidad. Una gran parte de Santiago, que es una de las ciudades más potentes de América. Mire, don Carlos, perdón que lo interrumpa. Yo estuve en el palazo, porque fue una pala. El palazo que cuando fue el señor Abinader que me invitó al evento. Y yo estuve ahí. Realmente, como usted dice, es un proyecto hermoso. Es modernidad. De nación. Es un proyecto marca país de nación necesario que los santiagueros estamos pidiendo hace mucho tiempo. Yo estoy de acuerdo con que se hagan esos grandes cambios y transformaciones. Claro que sí. Pero también entiendo que tiene que sentarse en una mesa de diálogo. Hay 12 mil choferes, según los dirigentes. Habría que ver que si son 12, son 10 o son 5. Pero los que sean, que tienen que buscarle una vía también, pero sin dejarse extorsionar. Y sin dejarse presionar. Hace dos días, tres días, creo que fueron en el área monumental. Hicieron una gran manifestación. Había mucha gente. Pero usted sabe que en esa gente ponen al tío, a la tía, a la familia completa. Pero sí tenemos que tener claro de que ese es un gran proyecto y que es necesario para Santiago. Porque fue Santiago que se lo pidió al presidente. No fue que el presidente le dio la gana. Es el imperativo del tiempo. Claro. Está sucediendo en la capital. Está sucediendo en todas las capitales de América. Pero hay que llegar a un diálogo porque ellos también necesitan. Ese grupo, ¿se va a hacer ese sistema de transporte integrado? ¿Quiera o no quiere ese grupo? Ah, no, claro. Pero debería. Ahora, que se pongan de acuerdo a ver si se integra. Integrarlo. A seguir trabajando. Si quieren, si quieren. Es que no quieren. Porque hay gente que se acostumbra a una cultura del concho. No, no, no. Y no quiere salir bien. Hay gente buena. Y si se sientan, yo sé que van a buscar la solución. Pero de que el proyecto vale la pena. Y es un proyecto que ya es una realidad porque ya está en construcción. Pero fue algo que los santiagueros teníamos mucho tiempo pidiendo para el transporte de Santiago. Usted sabe que ese tranvía y ese tren y todo ese monoriel, todo eso, va a pasar por varios hospitales. Va a pasar por todas las universidades importantes. Digamos, Santiago en sentido general está bien. Sí, Santiago. Claro que sí. Ya se está allá. Aparte de eso. Sí, ya Santiago está. La economía está dinamizada. La economía está dinamizada. Santiago está allá en el área de entretenimiento. Ya se está abriendo. Por ejemplo, este viernes tenemos a Aseo Muñoz en Santiago, que es un gran artista. Está en los lunes de jazz, en la 37 por las tablas. O sea, se está sintiendo. No, 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 no. Claro que sí. En el Gran Teatro del Cibado se están haciendo obras de teatro, también de ballet, que recientemente fue, creo que la Cenicienta, algo así. O sea, que se está sintiendo. Y eso está bien, porque eso genera dinero, dinero y empleo, que es lo que tenemos que ahora mismo agilizar, sobre todo. Claro. Bueno, pues gracias, mujer, y espero que te vaya bien por allá. Bueno, yo espero como siempre. ¿Por qué que me dice así, como siempre, don Carlos? Don Carlos, como siempre. Ahora, yo espero, yo tengo esperanza. Lula se casó, encontró el amor. Lula, señora, Lula. Bueno, tú le estás tirándole el pollo a alguien. No, a nadie, señores, pero por Dios, ay, señores. Colágeno de paz. Buenas tardes.